¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Cray of Fear, primero decir que hace tiempo porque no juego, se me olvidaron algunas cositas, pero lo segundo es que como estaba un poco perdido recién empecé una degradación y me perdí mucho, así que la descarté, así que empecé ahora de nuevo y ya sé más o menos donde tengo que ir aparte que como no me acordaba mucho de qué armas tenía, me pegaron caletas, gasté muchas balas entonces fue un caosla, así que prefiero empezar de nuevo, si no iba a quedar muy mal de munición y todo ya miren, aquí tenía que volver a la zona de donde está la placita esta, y doblar, aquí están los gigantes tengo que esquivarlo nomás haciendo mucha pérdida de plata, o sea de balas de plata ya está hecho gigante ay viene el otro eso no es bueno es que tengo que romper esta cuerda acá 4 o 5 corre corre ya lo pasé acá tenía que ir por acá quiero ignorar esa cama porque voy a ir a mucho pistolita y había una pasada acá ya miren lo que tenía que hacer acá que me di tanta vuelta porque no sabía que hacer era devolverme por este camino hasta donde estaba la entrada principal del metro y sacar el fusible que había usado antes así que ahora como me puedo dar la vuelta para acá puedo devolverme sin abrir esa puerta puedo volverme sin tener que abrir esa puerta entonces me voy con el fusible que tenía acá para la otra puerta que es la que necesito abrir eso es lo que tenía que hacer me jodió bien así me gusta ah las balas es verdad el duro también debería haber dejado balas ahí está lo que me hicieron lo que me hicieron que me hicieron y m No, 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 no. mi último cargador de metralleta no salí tan mal así que voy a guardar eso es que la otra de verdad ya no me quedan jeringas estaba para la caja de vida, la azteca echada de bala, como me quitan todas vueltas su mano está frenético que no se le puede apuntar bien ¿Por qué no? ¿Cómo llego? Uh, conchala. ¿Una jeringa por ahí? Me han cagado, tengo alguna jeringuita. Ya, acá, esta era la entrada principal del metro. Entonces, ahora, como ya necesito esta entrada, puedo pasar por la otra, saco la hueá. Bien, 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 válidas. Esta. Ahora sí, ahora sí puedo volverme. Puedo seguir por fin al doctor. Mejor no corro porque me salga el de la sierra y tengo que tener estamina. Por acá. Por acá. Ah, qué bueno. Decidió, decidió la cama, bueno. Los gigantes. Continúe. No. 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 La pala ahí pero casi que no es para nada. No tengo tanto el camino. Por acá, ¿no? ¡Ay! ¡Que viene, que viene, que viene! Algo venía. No sé que venía pero algo venía. Me voy con tranquilidad ante todo. Seguro que algo debe haber cambiado. Bueno, esto es bueno y ya lo escucho ya. Por fin voy a poder avanzar. ¿Logaremos encontrar al doctor? Tranquilo hombre. No sé si quiero contarle algo. Listo. Tengo miedo, tengo miedo. Algo va a pasar aquí. Tengo miedo. Tengo miedo. Estoy muy nervioso. No se ve nada por ahí. Ya, los de pistola. Eso es bueno porque eso me da envalida. Bien. Además que tengo esta guada de linterna aún. Hay la pistola. Ya. Uy. Nada. Nada. Hay la pistola. Hay la pistola. Hay la pistola. ¿Cómo está? Ahí abajo. ¿Marió? Sí. Qué miedo, loco. Esta guaya. Hay una escalera acá. Voy a revisar. Hay una jeringa por acá. No, parece que no. A subir nomás. Te voy a revisar. Sí. Tiento. Te voy a guardar. o cuanta la pisa ya pasamos por el metro entonces llegamos donde estamos llegando ya a nuestro destino está desactivado acá el metro el tren está retrasado debido a el tren se retrasó por problemas de señal algo así y que me subiera al tren algo así el próximo no va a funcionar algo así luego entendí ah salón me voy bring boat fuse from the blue line para escapar con el tren ya ya caché allá abajo allá al fondo como me doy la vuelta son los dos que hice recién i want my feet back quiero mi pie de vuelta algo me ha faltado me ha faltado acá ya martillito y un arma a ver muy lento así lo que pasa es que afuera y vos me ha faltado un golpe me voy a intentar la no amiguito ay no van a matar sí se había llegado como me ha faltado porque no encontraba nada de la rola no a la rola martillito no me va a servir para luego recordatorio cambiar san martillito aunque contra este me sirvió ahi esta amiguito ahí esta ya contra el otro no me va a servir la pregunta es que hago con el martillito algo que tengo que hacer algo que tengo que hacer ven nada ven había otro me emboscó ahí esta no 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 funciona saludante a todos tengo hartas balas tengo hartas balas algo que tengo que hacer con el martillito que no me deja sacar los fusibles así a lo mejor tengo que encontrar un camino alternativo y recién poder como no hay eso me entiendo como no había esto me entiendo como no había esto dale dale bien 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 hay un camino alternativo puedo sacar los fusibles así no me voy a dejar así no me estaba dejando hay coche tengo amiguito hay no para acá y para acá y para acá ay y para cuando me voy a pillar primero ya si está ganando la caga ya No lo puedo, chuta, no lo puedo, por acá, ya en media habrá algo, vamos a guardar, claro no puedo seguir esas cuestiones no, no llegué algo había ahí, me empecé a gritar la guaya, ¿que sirve? ay no ahora voy a hacer el salto así pero justo ahí sí bien, ay, ¿qué pasó acá? oye, llegué justo con el salto uy, hice daño ay no espero que sí me ha hecho daño y me hice daño y me hice harto daño hay que descanse creo que me estaba tirando mal oh, que no hay más camino no, me caigo oh, ya, pero por ahí llego mejor no hay que afuera Ahí sí, ¿para acá? Para acá, para acá, ahí no se ve nada, ¿y ahora? Acá, ay no, me voy a caer, ¿acá? ¿A esta parte nada? Venga, que me hice daño para la caída, respira, respira, uy, me cansé, llegué, llegué, ¿a dónde? No sé. Dice, mi vida. La... Esa maldita noche, el chico se puso en el camino destrozado. ¿Por qué tendrías que andar por ese camino tan tarde, o sea, a tan... a una hora tan tarde? Pequeño, joven, o sea, joven hombre. Joven, dale. ¿Por qué tenías que ser tan imbécil? Desilusionado y... Ya, por las palabras de sus padres, el chico fue destrozado físicamente y destrozado mentalmente. Los hombres en lugares... A los hombres de blanco lo colocaron en silla de ruedas. ¿Y cómo se rieron? ¿Qué? ¿Cómo se rieron de él? Y... Así que él ha vivido el resto de su vida de esa forma. Un... Un día... Un día le sonrió al chico. O sea, en la fe... No, no, no. El destino de un día le sonrió al chico. Así que él vino... Con el implemento de la destrucción. Decisiones. Decisiones. La... La motivación... O sea, el motivo no está certero. Procaptus lectoris Avent Saufata Libeli Eso está en... En latín, parece. Una silla de ruedas, un auto y una pistola. ¿Cuál tomó? No. Tengo que tomarse algo en la historia. Todo parte con... Ah, no. Aquí cambia. Esa es un libro. Bueno, ¿qué es eso? No, esto es un acertijo. La verdad que che. Parte con el auto. Sigue con la silla. Luego... Aquí está. No sé lo que es. Por este. Y al final la pistola. No, creo que me equivoqué. Sí, habla de un accidente acá. Pistola y la otra, entonces. Apartamos de no. Ah, que están las cuatro. Ah, no me he cachado. Ya, auto. Pilla. Pistola y la otra. Aguada que no se... Y ahí está. Lo logré. Susté. Ay, no. Vine para acá. Vine para acá. ¿El laberinto? Ya, por lo menos no es tan rápido. Quiero que me memorice esto. En serio. Izquierda. Toda la izquierda. Hasta llegar allá. Y después por la izquierda. Ya, ok. O sea, perdón. Derecha, derecha, derecha. Por la derecha. Se da la vuelta. Uy, me asustó la weá. Dicho, la weá está siguiendo el camino, ¿no? Sí, sigo por ahí. Sí, ahí yo que la salida. Por acá. Hola, guau. Guau, tío. No puedo ir por acá. Va a andar una de estas. Como la ganadora. La que va por el camino correcto. ¿Dónde está la salida? Ya, va a volver a estar. ¡Ay! ¡Ay! No, me perdí, me perdí. Por acá. Me equivoqué, camino. Ahí está. Asusté. Sí, sufrió severo daño en la columna. Es un milagro que aún tenga movimiento en su cuerpo. De la cintura hacia abajo no hay nervios. Sí, menciona el trauma mental. Dice que la parte más problemática era la parte mental después del accidente. ¡Jau! No sé... Falta cerca de ellos. ¿Está ahí? ¿Qué diablos? ¿Nada de aquí donde vine? No, 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 no. Algo obviamente no está mal. Eso no está bien. Debería de apresurarme antes de que algo más ocurra. Y a ver si puedo sacar los fusiles, ¿no? ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Tranquilo! ¡Oh, ese sí, sí! Ya, allá saco los fusiles. Y devuelvo por ahí mismo supongo. Ah, no, 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 no. Se tendrían a salir más monos. Double headshot. ¡Rimble! Bueno, es que aquí tengo hartas balitas. Hay una. Ah, estoy full. Ah, no puedo tener más. Ya, diez. La última que me queda. Esa hueá es con pistolas. Pegan caleta. Bueno, es que me dejaron bien abastecido con... con palas. Y a ver si me llega esta hueá. No, no puedo. No puedo acordar dónde está. No puedo acordar dónde está. Ahora sí Bien rara la forma de agujar Un piso, una pasada Ya tengo esto En la jeringa, mira esto está respondido Oh no me di que me traje solamente uno Me traje a los dos Espero que me traje los dos Espero que me traje los dos Bueno que... Me traje uno, me pego dos viajes Ya bueno ¿Dónde quedo? Ya, voy a hacer un corte y vuelvo con el otro Quedo tirado Bueno la voy a empezar Ya, no, antes de poner el fusil Le voy a guardar la partida Porque la voy a dejar hasta aquí Así que espero que les haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta luego, chau ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!